Vamos a hablar de la gimnástica mediense del equipo de Medina que está manteniendo una racha. Bueno, yo creo que ya más que racha lo que deja de ser es porque es actualidad. Es actualidad de que todas las semanas se consigan victorias. Vamos a conversar con el míster, con el entrenador, Fernando García. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo que ya deja de ser una racha, ¿no? La racha es cuando uno tiene suerte, está con la racha de suerte, pero vosotros ya no es suerte, ya es trabajo, constancia y hacer las cosas. Así es. La suerte la hemos buscado desde el principio de temporada, pues entrenando como el que más, esforzándonos desde el primer minuto y bueno, con un compromiso que hemos adquirido con el club, con los jugadores y con la afición de día a día esforzarnos más y ser mejor equipo que la semana anterior. 4-1 al Parque Sol. Sí, un partido yo creo que muy bueno en líneas generales de los que hicimos en casa. Yo creo que ha sido, yo creo, de los partidos más plácidos, por así decirlo, que hemos tenido durante la temporada y que más hemos anulado prácticamente al rival, que yo creo que es que no tira portería en los 90 minutos y pasaría de medio campo media docena de veces. Me vas a permitir, porque tenemos una serie de imágenes que nos ha facilitado Fermín Rodríguez, que son prácticamente de todo lo que pasó ayer en el partido. Cuéntanos un poco cómo transcurrió el choque hasta el minuto 90. Pues el choque, bueno, sabíamos un poco cómo nos iba a jugar el Parque Sol, que nos iba a esperar atrás, nos iba a ceder la pelota y bueno, iba a aprovechar un poquito pues los errores que pudiéramos tener en salida de balón, pues para salir rápido. Pero bueno, yo creo que todo lo que habíamos ensayado durante la semana, pues nos funcionó y en el minuto 17-18, en un buen córner que votamos, la jugada pues llega al segundo palo, exquisito la vuelve al primero y Viti pues consigue meter el gol a placer. Ya quitándote un poco los nervios de ponerte por delante el marcador, las cosas siguen un camino más fácil y hasta el minuto 40 no conseguimos meter el 2-0 en una jugada preciosa, entre Alvarito, Castaño, Samu, que termina finalizando Castaño, una vaselina al portero con 2-0, nos vamos al descanso, ya tiene un partido muy bien, ellos solo pasaron un par de veces del medio del campo en la primera parte y luego en la segunda parte pues seguimos con el mismo guión y hasta el minuto 55 en un buen pase filtrado de Castaño a Rero, pues marcaría el 3-0. Bueno, en una jugada luego un poquito de mala fortuna y demás, pues se escapó el balón al portero de las manos en un balón plácido y nos metieron el 3-1, pero bueno, nos bajamos los brazos, nos entró un poco el miedo y metimos el 4-1 en el minuto 80, un gol de Guti que se estrenaba como goleador y ya tengo un partido que fácilmente podía haber sido un 7-0, un 8-0 y bueno, con un 4-1 nos conformamos, pero ya tengo muy contento porque maniatamos al rival, las cosas que ensayamos no salieron, yo creo la mayoría de ellas y yo creo que jugar mejor al fútbol según está el estado del terreno del juego es imposible, yo creo que es imposible. Oye, veo el césped, ¿qué tal se encuentra? A mí me da la sensación, por las imágenes que estoy viendo, que no pude acudir a llorar al campo, que está muy alto, parece ser, ¿cómo se encuentra? Alto no, es que esté muy alto, a lo mejor lo ves un poco que ya empiezan las lluvias, ahora es la época que más crece el césped en estos momentos porque hay más horas de luz y sí que, pues eso, le veo un poquito más verde, pero es que está muy irregular, hay muchas zonas que todo donde se colocaron los TPS a finales de agosto pues ya está totalmente levantado, pues eso es arena, al Parque Sol le costó muchísimo adaptarse al terreno de juego y nosotros lo aprovechamos, o sea, porque entrenamos allí todos los días, lo vemos cada fin de semana, que los rivales aquí no saben adaptarse a un campo de hierba natural y más si cabe aún un campo en el que está en mal estado. Veo que hay bastante público, ¿no? Tanto en el contorno de las vallas como en el tribunal. Sí, yo creo que ha sido uno de los partidos que también más gente ha venido, yo creo cerca de las 400 personas porque, pues eso, hacía una tarde muy buena para ver fútbol, yo creo que es un horario bueno y yo creo que el bar se quedó sin existencias de nada, no le quedaba agua, café, refrescos, nada de nada, o sea, eso es bueno, yo creo que la gente vivió un partido muy bonito donde fuimos dominadores, demostramos por qué vamos líderes y demostramos también, pues eso, que ya estamos ya muy, muy cerquita del tan ansiado ascenso. Vamos a ver porque tenemos precisamente la clasificación y tenemos lo que ha sido la jornada. Vamos a repasar en primer lugar los marcadores que han sido los siguientes. Rayo Zenobia de Matapozuelos 4, San Agustín 2. Aquí me llama la atención que, bueno, el cuarto ganó al tercero y le ha pasado por encima. Bueno, el Rayo Zenobia yo creo que al final va a ser la revelación de la liga, yo creo que con una plantilla corta como tienen y demás, y en tercera posición, yo creo que van a terminar en esa posición al finalizar el año, es un gran logro para ellos siendo un recién ascendido. Río Seco 3, Atlético, Tordesillas B, 2. Ginástica Medirense 4, Parquesol 1. El Don Bosco Betis estaba jugándose al parecer, ¿no había finalizado a la hora de...? Sí, todavía no había finalizado, es que ahora como te lo ponen un poco en directo la aplicación y demás. San Pío 1, Sur 2, Arces 0, Boecillo 0. Unión Arroyo 2, San Miguel Dolmedo 2 y Valdestillas 3, Universitario 0. 0, aquí llega la sorpresa, el segundo que no tenía que perder nada de la clasificación, no tenía que dejar marcharse ni un solo punto, pues se está perdiendo por el camino ahí. Se está capando ya esa segunda plaza casi. Sí, lleva un comienzo de año muy malo, lleva solo 10 puntos de los 24 disputados, y el Valdestillas yo creo que le pasó por encima, estuvimos viendo en el partido, porque son dos rivales que tenemos de los que nos quedan, y le pasó por encima, la verdad es que el Valdestillas utilizó muy bien sus bazas, el universitario no supo adaptarse, y bueno, yo creo que ya les vi un poco con los brazos caídos, yo creo. Vamos a repasar la clasificación. Justamente después de 23 jornadas, líder, gimnástica medinense, 60 puntos, segundo, universitario, 47, 13 puntos, saca el primero al segundo, tercero aquí, lo que antes comentamos, el rayo de Zenobia de Matapazuelos, que pasó al San Agustín, tiene 37 el rayo de Zenobia, y cuarto San Agustín con 35 puntos. Aquí están las cosas, ya prácticamente a la gimnástica medinense está en preferente, porque mal tiene que darse para que la universidad gane todos los partidos, y la gimnástica pierda tres, uno tiene que perder cuatro partidos. Eso es. O incluso hasta cinco, o cuatro en empate, porque con cuatro son 12 puntos, y estaría todavía la gimnástica por delante. Necesitamos sacar nueve puntos de los 21 que quedan para ser más matemáticamente campeones de liga, y bueno, el segundo puesto ya le tenemos asegurado, porque sacamos 23 puntos al segundo clasificado. Así que, bueno, ya es un poquito de las ganas de que lleguen las próximas jornadas, de ir avanzando, que pasen los partidos, y que los chicos, bueno, sigan teniendo más minutos, los que vienen de lesiones, los que han jugado menos, porque ya te digo, esto yo creo que, no hay que ser hipócritas, yo creo que, salvo una hecatombe, no conseguiríamos el ascenso, y bueno, la gente, los chicos tienen que disfrutar, tienen que pasárselo bien en el campo, y tienen que coger más minutos los que menos han jugado. Hola, próximo rival, ¿quién es? Pues viajamos este sábado a las cuatro de la tarde a la finca Canterac, para enfrentarnos al Betis B, y bueno, un partido que será bonito, porque yo creo que es un rival que nos dará la pelota, y que dependerá de nosotros el seguir haciendo un buen fútbol, ver un partido vistoso, y pues eso, no especular y ir a por los tres puntos, como hacemos cada partido. O sea, que el día 26 jugáis en la finca de Canterac con el Betis. ¿El día 2 de abril? Pues viene el Asur, viene el Asur aquí, y bueno, ya es eso, a esperar un poquito los resultados que se... a ver qué hacemos nosotros, si conseguimos la victoria, pues ya nos quedaremos a seis puntos, ver qué hace el universitario, porque si perdiera y ganáramos nosotros, pues ya podría haber matemáticamente opciones de ganar, de ser campeones en la siguiente jornada en casa. Luego el día 9 es parón por Semana Santa, y hay que remontarse al día 16. Sí, ya el día 16 volveríamos a jugar fuera de casa, y bueno, ya es un poco que pasen las jornadas, intentar aprovechar el parón para jugar a otro amistoso con algún equipo de preferente, ya lo tenemos más o menos apalabrado, y es eso, seguir creciendo como equipo, ir mejorando cada día, y dar un pasito también a los juveniles, a jugadores que vienen pisando fuerte desde abajo, que no se nos ha ayudado mucho esta temporada. O sea, que el próximo día 2, de cara ya a lo que va a ser Semana Santa, o lo más tardar, el día 16, la gimnástica se puede proclamar campeón de liga. Hombre, esperemos. ¿Se que faltan una semana o 15 días? Si nosotros hacemos nuestros deberes, seguimos con la dinámica que llevamos, pues yo creo que, bueno, es cuestión de tiempo de que nos acerquemos al primer partido que podamos hacerlo matemáticamente campeones de liga. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Por cierto, ayer viste el clásico, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, un clásico un poquito descafinado que pudo ganar cualquiera, y bueno, yo creo que se notó un poco, a lo mejor, el bajón del Madrid de haber jugado un poquito de Champions y demás, pero bueno, yo creo que faltó un poquito de punch, al encuentro sí que fue, no les vi tan emocionante como otras veces, te digo de lo que venimos viendo este año. Bueno, yo creo que el Madrid tuvo sus opciones de ganar, y el Barcelona también, yo creo que vamos, a lo mejor el resultado justo había sido un empate, pues probablemente, pero bueno, al Madrid no le valía el empate. Da igual el empate que perder. Eso es que perder, básicamente, y bueno, tenía que haber quemado las naves antes, al final estás jugando con el mismo once que jugó contra el Liverpool, así que bueno, yo creo que la liga ya sentenciada, literalmente. Y se están quejando de que tarda Ancelotti mucho en hacer los cambios. ¿Tú como entrenador, qué te parece? Es una filosofía, yo creo que cuando tienes gente que te puede aportar y confías en ellos, pues a lo mejor hacer un cambio en minutos 60, minutos 50 y tantos, pues no viene mal. O sea, yo también soy partidario de eso, si ves que algo no está funcionando, que no te gusta, pues cambiarlo cuanto antes. Ancelotti es más de esperar minutos 70, 75, los últimos 15 minutos como mucho para mover el banquillo y bueno, es una peculiaridad de suya y de su cuerpo técnico y bueno, parece, a la mayoría de las veces la ha resultado, pero bueno, otras veces. Yo creo que ayer los jugadores y los aficionados del Barcelona estaban contentos por la victoria porque han dado un puñetazo encima de la mesa y yo creo que son campeones. Es que es casi imposible, se tiene que dar tal mal, tiene que perder cuatro partidos el Barcelona y ganar todos el Madrid con Champions y demás, que no va a suceder. Es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Así va a eso. Matemáticamente ya casi es campeón. Pero ojo, porque la Copa del Rey, si gana el Madrid ahí... Ese partido va a ser otra historia. Yo creo que... Le va a cambiar la cara, ¿no?, lo del Barcelona. Después de la alegría de ayer, si pierden... Si les elimina el Madrid... Sí, yo creo que ese partido va a ser mucho más emocionante que el que vimos ayer, yo creo. La verdad, porque yo más o menos la Liga, yo creo que el Madrid la ha dado más o menos por perdida, pero la Copa del Rey a un partido, pues ya meterte en una final de Copa, pues es un título que lo tienes más cerca, por así decirlo. O sea, que a ver qué pasa. Pues Fernando, gracias por venir y yo espero que la próxima semana me sigas comentando ahí esas buenas sensaciones del equipo ante el Canterán, ante el Betis, y que una victoria más, y que ya no deja de... Repito, deja de ser racha para ser realidad. Una racha es la suerte y yo creo que aquí suerte no a la mano de suerte. Después de 60 puntos desde 69, yo creo que ya ha pasado a segundo plano, ya te digo, que la gente sepa que la afición este fin de semana va a haber autobús para viajar allí a finca Canterac, saldrá sobre las 3 de la tarde, ya se pondrán redes sociales y eso, que animamos a todo el mundo que quiera venir, que se apunte y que se suba al carro, porque bueno, es una temporada yo creo maravillosa para el equipo de Medias. Gracias Fernando, gracias, y ustedes no se marchen, porque tenemos un espacio semanal que dedicamos la noche del lunes a viajar, se llama I Love España, yo quiero, yo amo España, lo presenta Javier Rodríguez y yo no sé a qué punto de España nos va a llevar, pero el lugar tiene que ser extraordinario. Vamos a verlo.